Gracias, presidenta. Yo creo que esta es la gran oportunidad del Poder Legislativo para contribuir con una agenda muy importante en materia de paridad. Lo que aprobamos por unanimidad hace unos meses no parece ser comprendido por un grupo de senadoras y senadores y tampoco por algunas personas en lo particular. Me parece que la oportunidad que tiene este Senado de contribuir a la presencia de mujeres en el Poder Judicial y en este caso en el Consejo de la Judicatura es histórico. El papel que deben jugar dos mujeres y que así haya sido la decisión por parte de las comisiones me parece fundamental. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial es el poder más desequilibrado, el poder más integrado por hombres y además el poder donde muchas de las mujeres han sido altamente discriminadas, incluso las que ya están ahí en el poder. Me parece que esta es una gran oportunidad para que dos mujeres en el Consejo de la Judicatura, que es un órgano de alto nivel de decisión, integren y vayamos de manera paritaria actuando en favor de la paridad. Por ello, a mí me da mucho gusto que Loretta Ortiz, que Verónica de Gíbez, con la experiencia que tienen desde la academia, desde el poder público, desde la defensa de las mujeres, desde la experticia que han tenido para interponer muchos temas ante la Comisión Interamericana y ante muchas otras instancias ahora formen parte de este Consejo de la Judicatura. Yo me siento muy orgullosa, yo invito a todas y a todos los senadores y senadoras a que nos sumemos al voto en favor de estas dos grandes defensoras de los derechos humanos, de estas dos grandes mujeres que saben de justicia, que saben de derecho, que no son unas improvisadas, que han tenido una muy buena trayectoria en la defensa de la legalidad y del derecho. Así es que yo me sumo a esta contribución que hace el Senado y que lamento que mujeres voten en contra de mujeres, no estoy entendiendo nada, no estoy entendiendo que desde hace cuatro o tres semanas mujeres están argumentando en contra de las mujeres y que además pareciera que no le podemos dar la oportunidad a nadie de contribuir al avance de la patria. Ahora resulta que todo el mundo tiene que ser experta en todo, que todo el mundo tiene que saber de todo y me parece que es absurda esa postura. Hay que ir avanzando en el conocimiento, tampoco se trata de venir a improvisar, pero las mujeres que hemos propuesto desde Morena, desde las diversas comisiones, son mujeres muy preparadas y han sido mujeres senadoras las que han pasado a hablar en contra de las mujeres, cuando sabemos que nos cuesta mucho trabajo estar en los puestos de decisión. No entiendo esa postura y por ello yo respaldo y por supuesto la decisión de las comisiones unidas, cuenta con todo mi apoyo para respaldar a Verónica de Guívez y a Loreta Ortiz en el Consejo de la Judicatura para contribuir a la paridad y a la justicia paritaria y a la visión de la perspectiva de género en la justicia, en este caso en el Consejo de la Judicatura. Muchas gracias.